Qué gusta estar contigo, ¿cómo te sientes hoy en un nuevo proyecto? Ay, estoy muy contenta, este proyecto es con gente, bueno, con amigos de casi toda la vida, Alfonso Martínez, que trabajo mucho con él, con Adrián Rubio, con María Rebeca, que tengo añísimos de conocerla, estoy muy contenta, llevamos 7 funciones abotadas, es impresionante que Pública se quede afuera del teatro, porque no hay que alcanza lo más. Estoy bien contenta por trabajar con este equipo de gente que ama el teatro, que hacemos teatro por placer, por amor, claro, también por necesidad, pero aquí se siente la buena vibra, la buena onda, Alebra, El Cho, de Manjeron, de Loreguera, estoy bien, bien contenta. ¿Esta obra la escribiste hace poco, ya la tenías guardada o de pronto te llegó la inspiración? La obra es mi oro molido, pero esta obra en general está escrita por Alfonso Martínez, Gloria Higuera, y son piezas, son historias que suceden alrededor de una cama, y son cuatro historias. Una de esas historias la escribí yo y me ha dado mucho, se llama Insomnio, habla justamente de una mujer soltera, que no puede dormir, y todo el pensamiento circular que hay en la mente de alguien que no puede dormir, que si te habló Alex, que si no te habló, que si tienes deudos, que si tienes hambre, que si quieres ir al baño, que si se murió el perro, todo lo que pasa por una noche de insomnio, eso es todo mío. ¿Qué tan importante es la inspiración de una cama para una escritora? ¿Eres una escritora que escribe de noche, escribe de día? ¿Se te ocurre de pronto la idea? Yo también soy insomnio, leo mucho de noche, leo muchas películas de noche, y todo lo hago en la cama. Lo que yo en la entrevista justo decía, es que en la cama naces, mueres, haces el amor, cuermes, sueñas, descansas, te recuperas, pues la cama es el todo, y mi escritorio es mi cama, yo pongo mi laptop, me pongo de chinito, cigarrito, café, y me pongo escribir, pues la cama es básica. Pues vamos a estar muy atentos, ¿qué días podemos ir a ver esta obra? Estamos todos los sábados a las 8 de la noche en el Teatro Pélez, en Pola 90, entre Shola y Moreno. Pues enhorabuena y muchos éxitos. Gracias, cariño.